Bueno, pues este podcast obviamente es distinto a todos los demás porque es un invitado, es un individuo que quiero comenzar diciendo, porque esto que voy a decir ya lo sabe porque yo se lo he dicho, este tipo es mi papá, de este hombre yo he aprendido y yo soy en gran medida lo que soy gracias a él, yo te agradezco Luis que tú me acogiste cuando yo era un pendejo a la vela, un virgen y mártir, cagado y asustado, En Vía Apia, en Vía Apia yo tuve una discusión con quien en aquel momento era mi jefe, Silvio Pérez y Laura Omar, y técnico, llamo a Vigoró y Vigoró me dice, te veo en Vía Apia a las 5 de la tarde, en la primera mesa, y yo llego y ya Vigoró estaba allí, y ese mismo día me dijo pues, mañana empieza, Mañana empieza, y Buenos años, fueron buenos años eso, 1985 1985 1985 Eso falle él, eso falle él, estamos igualitos, idénticos, pero lo más gufiado es que Yo estoy seguro que él no lo sabe, pero realmente yo estaba como una esponja absorbiendo, y yo tengo, tú no sabes Luis, cuánto tú me has marcado, y cuántas historias Yo le hago a los míos, perdón por el productor que está ahí sentado, de cosas que me pasan, de experiencias que la vida me presenta, y yo le digo, escucha esto Cuando yo trabajaba con el individuero, pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el individuero hizo lo que estoy diciendo, y yo estuve llorando cuatro días, pero ¿sabes qué? Aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, y aprendí esto, así que Pues para mí es un súper placer tenerte aquí No, y gracias que me hayas invitado, pero mira Nosotros tuvimos una suerte En términos de tiempo Nosotros entramos, que digo nosotros porque fue esa etapa de los ochenta y mitad de los ochenta y eso Cuando ya los que vinieron con la cajita del televisor empezaron a salirse, por edad, por conceptos, tú sabes, papi, muchos de los artistas que cuando llegó la televisión venían dentro de ese juguetito, pues ya se fueron Entró gente nueva, con visión nueva, obviamente Puerto Rico había cambiado exponencialmente desde los cincuenta hasta los ochenta, habían pasado treinta años De la televisión había empezado, y entonces empezamos como experimental, pero era por ingenuo, no era porque sabíamos más que ellos o menos que ellos, era que no veíamos obstáculos Veríamos a esa generación de los sesenta, que era todo es posible, hay que hacer bacanales, se hacían bacanales, las mujeres están liberadas, pues las mujeres están liberadas, los hombres están liberados, pues Entonces no había ese protocolo de que tenías que engolar y tenías que tener una voz espectacular para hablar porque fue la transición de radio a televisión Correcto Y ahí, pues entramos nosotros, el grupo de nosotros, que era un grupo grande, o sea, nosotros llegamos a tener, no solo en mi compañía, en el grupo que entró, porque ahí entré yo, entró Silberio como lo mencionaste, Rafa estaba haciendo sus cosas, Héctor estaba haciendo sus cosas O sea, que fuimos como, como una inundación Eso es así, una generación Entonces, pues llegamos sin, ingenuo, sin limitaciones, yo venía del mundo de la publicidad, que pues, obviamente tenía una ventaja porque tenía el dinero de los auspicios, que es bien importante en este negocio, pero entonces no había límites, o sea, si apartó una pared, construyanla Chacho, después tenía 20 querellas, 20 demandas, un lío grito, pero yo necesitaba la pared para mañana, a mí no importaba el protocolo, yo la construía y después veamos cómo se frega Y por ahí empezaron, igual con los artistas, había mucha hambre con los artistas, como en tu caso, que tú nunca habías pensado que ibas a estar actuando ni nada de esas cosas, pero se te daba la oportunidad y salías para adelante Y entonces, pues, los artistas se preocupaban mucho por sus personajes, ya lo trabajaban, le daban un concepto, que es lo que ahora no hay, ahora, no ahora, sino después, al final de los 90, ya a principios del nuevo milenio Yo creo que miramos para atrás Como un 20 tú Ahora es, sí, lo que se te ocurra, dispara las palabras que sean, hazlo como tú seas, no es que estén lejos de la realidad de su audiencia Pero nosotros cuidábamos tanto, o sea, que el personaje tenía que haber una razón por qué Totalmente Si es así, pues funciona así, qué diría, qué no diría, cuál es su forma de ser, tú sabes Y eso, pues, nos ayudó a que la gente se identificara con nosotros Bueno, yo creo que ahí está el éxito de Entrando por la Cocina Ese fue el mejor ejemplo, o sea, porque ahí se cuidaba Y eran absurdos, tú sabes Totalmente Los personajes eran caricaturas Este, que después, tú sabes que ahora a uno le da por analizar las barbaridades que decíamos Y de la verdad, es que decíamos la verdad Pero eran barbaridades, pero no las vayamos así, lo vayamos desde un punto de vista bien ingenuo Entonces, porque es más ridículo de los romances, cuando, por ejemplo, el personaje de Yasmín, de Altagracia Empezó con un novio que era dos pies más chiquito que ella Correcto Este, que era bendito, un par de alcance de don Julio Perseco Y eran cosas que, bueno, eso es lo que era Él era dominicano, yo quería que fuera con el centro dominicano Él no era ni nada de esas cosas, pues ahí lo metimos Y la verdad que nos salió todo bien Tuvimos una suerte del carajo y los artistas que se iban incorporando Como Víctor, Texy, este, tú El mismo Raúlito Carbonell Tú sabes, fue una cosa, fue mágico Y se nota, se nota que nosotros no íbamos a trabajar Nosotros íbamos a vacilarnos lo que estábamos haciendo Pero tengo que decir, Rich, que en alguna medida también, ¿verdad? Bueno, ahí tenía mucho que ver, una... Había una genialidad en tu cráneo, en lo que estaba pasando contigo Y estoy diciendo esto dentro de la locura que es trabajar contigo Porque yo estoy claro Y yo recuerdo ensayar, nosotros llegábamos a ensayar Pero Vigoro siempre estaba ocupado Y Vigoro llegaba al en vivo Pero dentro de todo ese reto había una línea que tú establecías Y esa genialidad es lo que yo creo que hacía que los proyectos funcionaran ¿Entiendes? Pero déjame ir un ching atrás Tú empiezas en publicidad Tú, pero por tu cabeza nunca pasó trabajar en televisión No, yo no, chacho, para nada Si yo tenía papi Por eso Si yo tenía un producto para vender ¿Para qué yo me quería poner a competir con un productor? Eso es como tú hacer un carro Y entonces hacer una planta para hacer un carro que compita contigo mismo Y para el público que no está escuchando y que conoce poco Debemos decir que tu padre, Don Vigoro Padre Es uno de los pilares más importantes de nuestra televisión Que arrancó los programas de juego Que se convirtió en un ícono en los hogares de todas las familias Entonces, por eso es que tú nunca pensaste trabajar en cámara Porque, ¿pa' qué? No, no soltaba Y él era irreemplazable Definitivamente ¿Entiendes? Entonces, o sea que eso nunca estuvo en tu cabeza Mira, yo estudié Gerencia Internacional Tuve maestría en Gerencia Internacional Mi interés era trabajar con una farmacéutica ¿Qué? Irme a viajar el mundo En la parte de mercadeo y ese tipo de cosas Habláte que era el boom de las 9.36 Es correcto Y entonces, tengo un primo que ya trabajaba con Hilary Lili Que había vivido en Argentina Había vivido en Suiza Y yo dije, ¿cómo? Y a los 30 años se retiró con más chavos de lo que yo he hecho en mi vida Y entonces, eso era lo que yo iba a hacer Tú sabes, yo estaba Iba encaminado a eso Y tú sabes, papi muere Y se queda ese vacío Y de momento, pues Pero entonces, cuando tu papá muere Había un programa que él estaba próximo a comenzar ¿Eso era? Era millón Era millón Era millón Entonces, papi muere Y es que entonces Pues el productor Que era A través de Andrés y Tony Ramos Pues me reclutan a Héctor Mercano A Héctor Mercano Que estaba ya en el canal haciendo un programa Él estaba empezando en esa parte también Rafael José Que era del equipo original Y Soliano de mí Que era que ya estaba seleccionada Y iban a estar con papi Y ahí pues yo me quedo como asistente de producción Porque ya yo venía ayudando transbastidores Tú sabes En las producciones de papi Y el programa fue un mega éxito Obviamente Pues la fórmula Es una fórmula que funciona muy bien Y los muchachos que pusieron Pues funcionaban muy bien Y el Inmortín Se le ocurre Otro genio Sí Se le ocurre que Entonces yo haga un piloto Con mi hermano Roberto Que lo presentara Y ahí nace Parejo doble y triple Y entonces pues yo dije Parejo doble y triple ¿Era en días de semana? Sí, era Bueno, nosotros Nos metieron a la televisión Para desaparecer Al Chavo y al Chapulín Imagínate Que era el primer programa Que tenía la televisión puertorriqueña Y del mundo entero Le dice Usted va a ir De seis a seis y media A competir con el Chavo y el Chapulín ¿Qué te vas a inventar? Y yo dije Pues, ¿qué me voy a inventar? ¿Tú crees que sea un game show? Esto y lo otro Y entonces pues hicimos cosas bien En aquel momento Parecían bien locas Porque empezábamos como ¿Cómo era la relación de hermanos En cámara? Pues Desarrollamos unas personalidades Roberto era el playboy El que hacía la cosa Entonces yo era el responsable Que me pasaba peleando con él Pero me fui Por los niños Nunca fallas Tú te vas por los niños Y yo dije Pues nosotros vamos a empezar esto Vamos a traer a los niños Que era lo que el Chavo tenía que arrabo Claro Y entonces pensábamos con eso Con juegos para los niños Este Que si el suma suma Que si dibuja a tu papá Que si paquitos Todas las cosas que se nos ocurrieran Y entonces ¿Qué pasa? Como yo venía con la vena de publicidad Pues en los 30 minutos Teníamos casi 13 minutos de comerciales Que las multas eran brutales Y ahí pues el programa fue evolucionando Ese programa duró Un año Un año y medio Y esto fue Esto fue en febrero Eso era diario Lunes a viernes De seis a seis y media Y entonces Eso empezó el 5 de febrero Del 1985 En el 86 Pues ya había sido tanto Y el arraigo Que decidimos hacer un programa Para competir con Super Sábado Un sábado en grande Había cambiado la gerencia Del canal y esas cosas Y ahí pues dijimos Pues si vamos a hacer un programa así La ventaja que Telemundo Que era el líder en aquel momento Tenía sobre nosotros Eran las facilidades Y ahí yo convenzo A los Gerentes del canal Que hagamos el programa Desde el Teatro Cinema 4 Que no era parte de Que era parte de la estación Pero estaba alquilado A la gente de Caribea Cinema Amigos míos Y entonces yo vengo y le digo Me tienes que dejar El break de los sábados Hacer el programa ahí Obviamente no era lo mismo Tener un Bleacher Con 30 personas Que 800 personas de público Todos los sábados Claro Y el programa se hizo Más estuoso Teníamos un mejor presupuesto Y entonces pues ahí Este Explodó El programa de los sábados Empezamos 4 horas Terminamos 5 horas Los incorporados Muchos de los juegos Que hacía Papi Pero también le añadíamos Muchísimas cosas nuevas Y el entretenimiento Pues era de primera De primera categoría Ahí desfilaron Las voces más importantes Todo Y entonces Eso estuvo Como 2 años Y entonces ahí Me piden Que me vaya a hacer Un provee de cocina Para competir Con el 2 Con el 8 El show de Paquito Cordero Y ahí es que Empiezo entrando Por la cocina Porque yo dije Mira yo ni soy cocinero Ni nada Pero tú siempre has sido De cocinar En tu carácter personal Sí O eso tú lo agarraste No, no, no Sí, era Era pero no era Al nivel Y yo dije Pues para pelear con esto Vamos a hacer Vamos a hacer Una versión de la criada Maycriada Que hacía Tommy Pero Con la criada Que hacía Dominicana Que era lo que estaba pasando En Puerto Rico Que las empleadas domésticas Pues empezaron a hacer Las mujeres Dominicanas Que llegaban a Puerto Rico Y dije Pues hago la comedia Y después La cocina Porque la cocina Es un programa entretenido Pero No es como Para estar Media hora Y ahí fue Que explotó Y de media hora Que era entrando Por la cocina Me dieron media hora más Que ahí empecé a lo loco Que fue donde Empezó el personaje De la muñeca Que era Chisme Que se llamaba Doña Fulana de Tal Y de ahí seguimos Hasta la hora de la tarde Y ahí fue que entonces Perdona que te interrumpa Ahí hicimos La mejor novela Que era Una mezcla De todos los personajes Protagónicos De todas las novelas De todos los canales Mezclados Eso estuvo ahí Yo decía Claudio Miranda Pero fueron muchos segmentos Porque ahí estaba también La familia política Que era que el papá Era de un partido La mamá de uno Y el hijo de otro Hicimos la alcaldía Que ahí es donde surge El junte de De Víctor y Carmen Como sucede Epifanio Claro Este Y entonces Yo tenía un segmento Que venía de la radio Que papi lo hacía mucho En la televisión también Que se llamaba Vacilando la noticia Ok Y yo de momento Eso lo hacía el profe Este Y entonces Yo traigo A Efraín Lopeneri Y a Cristóbal Berrío Porque eran gente de la radio Claro Y un niño Estoy haciendo el estudio Y yo Caramba Yo tengo dos integrantes De desafiando a los genios ahí Porque yo no revivo a los genios Me acuerdo Y entonces Dije Pues déjame Entonces llamo a Chori Que trabajaba con Paquito Le digo Chori me tienes que escribir los genios Y me dice Paco me mata Le digo Paco no te va a matar Te voy a matar yo Si no me vienes a escribir Ok Están escuchando Una típica conversación Con un típico No por teléfono Y entonces Este Pues le empecé a escribir Y la suerte que tenemos Que otro de los proyectos Que yo estaba haciendo En aquella época Yo hacía como 27 horas En vivo a la semana En la televisión Yo me iba a traer la bizcocho Va guapa Para hacer el gordo de oro Y el programa Estaba en promoción Todo Bizcocho Iba a anunciarle a Paquito En Telemundo Venía para acá Me llamó el viernes Que no venía Y el programa Estaba anunciado Y entonces Pues ok Tú no vienes Le quité el nombre Le puse Hombre ¿Ese no es eso? No me acuerdo El nombre que le puse Llamamos a Gilberto Santa Rosa Que estaba empezando Quieres que venir a tocar Este con tu orquesta Y le digo A Raúl Y tocar con él Arranca para acá Y vamos a ver Que nos inventamos Que tenemos que rellenar Una hora En vivo Ahí Y Raúl llega Con esta careta Que habíamos usado En una fiesta de Halloween De a millón Ya Y yo Vamos a inventarnos Algo con esto Y estábamos en el camerino Le digo Vea cara Y por qué no hacemos Que tú seas Un groupie Que sabes mucho De salsa Y todas estas cosas Pero tú vas a ser Un presentador De la gente De la radio Yo sé que para presentar A Francisco Zamora Empezaban Porque este muchacho Que sus papás Son españoles Y vinieron con Cristóbal Colón O sea Estaban 25 minutos En lo que decían ¿Quién cuño era? Que Francisco Zamora De qué va a hablar Y de ahí entra la barborrea De De Papo Swing Y entonces Te digo Todo no salía Todo no salía Imagínate Eso era 10 minutos antes de De entrar al aire Y decía Pues entonces Después a ellos Le dije Pues vamos a meter El personaje En 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 eso que estamos buscando Y explotó el personaje Y se convirtió En uno de los personajes Más importantes De De comedia De Raúl Y de Y de Uno de nosotros Y todo era así Bueno Todo nos pasaba De casualidad Pero eran cosas Que se integraban Por el interés De los actores Ahora tú le dices A alguien eso Dice ¿Qué? Que no hay libreto Que no Que si esto es el otro Y hay que ver también Que fue una transición Bien En esa época Bien difícil En términos de los actores Porque La El palo De los Cuando decir el palo Quiero decir el árbol De los comediantes Naturales Se había secado Entonces tú ves Que entran Personas como Raulito Que eran actores Que hacen comedia Que es bien distinto A un Choricastro Que era cómico A un Pacholo Que era cómico A un Madrelo Que era cómico A un Diplo Que era O sea Estos son actores Que empezaron Comedia Ya entran Entonces entra La generación De Pues René Moclova Tremendos actores Raulito Ángel Rodríguez Marian Pabón Marian Toda esta gente Cristina Soler Y entonces pues Vieron Espérate Si lo que la gente Quiere es comedia Por ahí nos vamos Hay el grado De profesionalismo Que ves en ellos Y por otro lado Como en todas las Escuaciones estaba yo Yo le decía A los muchachos Yo no sé Nada de esto De actuar De hacer estas cosas Y empecé a poner Un director artístico Que se había eliminado En los programas De acuerdo Y entrando por la cocina Fue Jacobo Y después Vuelto el Rodríguez Que entonces pues Ya tú ibas Safe Porque ellos te decían Muévete aquí Muévete acá Hazlo así Que no era improvisación Porque no teníamos La experiencia Y yo creo que eso Ayudó mucho Que el programa Tuviera La 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 limpieza Si podemos decirle Que quedara tan clean El funcionamiento Del programa Bueno y además Había un libreto Bueno Siempre Pero si Empezó escribiendo Después agarré yo Después vino José Ramón José Ramón Después Wilson 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 no era Libretista Era guionista Porque tenía que guiar Del área Hasta San Juan Entonces No decíamos libreto Le decíamos guion Ya yo no estaba Esa parte yo no la conocí Este Sonaba Fue como un boom De juventud De energía Este De transición No solo estábamos En la industria De la televisión Creciendo Sino en el teatro Empezaron los productores De espectáculos Jóvenes Como Angelo Medina Tú sabes Fotografos Un montón de gente A desarrollar Artistas Porque Sabes Por los programas míos Pasaron Todos Todos los que están Ahora Superestrella Este Que venían Sin un manager Ni nada Y ahí salían En los programas Y ahí salían Y parece la misma razón Por la cual tú los llamas Por teléfono Gilberto Te necesito La respuesta es que No hay un no en camino No Y es de lado y lado Pero cuando tú ves La transición De cuando venía La música urbana Que era en aquella época Era el reggaetón Este Todos estos chamequitos No tenían foro Y yo dije Pero por qué no Si esto es como el rock and roll Cuando empezó el twist La gente no podía salir Ni en televisión Porque no podían Menear la cintura Como eso O sea Yo dije Mira Venían para acá Y empezaron todos Los yanquis de la vida Luis Miguel Del Este De Héctor De Fadetito Bueno Todos Todos El gallero Que era donde salieron Muchos de ellos Y nada Bueno sí Bueno No te puedo decir Que hay una cosa Que fuera Que fuera otra Otra Que suele Las ganas De hacer las cosas bien Y yo pienso que Esas ganas Se sumaron A que lo pasábamos Espectacular Se notaba Se notaba Se pasaba Espectacular Y tengo Un par de anécdotas Que te quiero recordar Yo cumplí 25 años En un programa De este señor Y entonces Ese día Tu personaje Se llamaba El padre Paco Pepe Pero vamos a explicar Por qué me llaman Paco Pepe Me llaman Paco Pepe Porque Silverio Pérez Sabe Que yo no tolero Que me digan Paco Y mucho menos Pepe Así que Para Vamos Vamos Pues te vas a llamar Paco Pepe Pero yo Como era un personaje Ajeno a mí A mí Pues ok Lo hago Pues entonces En este programa De atención Y en Entrando por la Cocina El padre Paco Pepe Era el párroco De la parroquia De la vecindad Donde residía Luis Vigoró Que Altagracia Era Su empleado México Y entonces Ese día Ensayamos El libreto Donde yo recibo Una visita Del Del obispo En ese En ese ensayo De la visita Del obispo Pues se toca la puerta Y entra Silverio Pérez Vestido de obispo Que fue la primera sorpresa A nosotros no esperábamos Que fue la primera sorpresa Correcto Y entonces Yo no sé si te he contado esto Pero Sepan ustedes Que Cuando estamos haciendo esto En vivo Esto es en vivo Pues tocan a la puerta Me toca a mí Abrir la puerta Y yo abro la puerta Y veo En efecto Al señor Silverio Pérez Vestido de obispo Pero cual es mi sorpresa Que al lado Del señor Silverio Pérez Está Mi madre Vestida de monja Y yo no estoy esperando Encontrar a mami En la puerta Dentro de la cocina Yo caigo de rodillas Al piso Y empiezo a pedir perdón Porque yo dije Esto se odió Entonces yo llego al sofá Y mi mamá No se cayó la boca No tenía que decir nada Pero yo empezó Empezó a hablar Se le fue cayendo Se le fue cayendo El vestuario ¿Tú te acuerdas? Que se le estaban cayendo Y era la madre superior La verdad Y yo todavía No te remones Más de 25 años después Pero cuando cumpliste 40 años Yo te envíe el video De regalo De sorpresa Para tu fiesta Es correcto Es correcto Y son tantas Las historias Luis Que tengo contigo Las cosas que aprendí Voy a hacer un cuento Yo creo que tú no te acuerdas Y ojalá que no te acuerdes Porque esto me ha marcado De una forma espectacular En esa época Yo ayudaba a producir La no verla La mejor no verla Que esto iba al mediodía Después de entrar Por la cocina Le escribía el brillo Correcto Y entonces Además de que tenía un personaje Pues la producía Y un día Jueves Creo que fue jueves Llego yo a casa Y cuando llego a mi casa 3 de la tarde 4 de la tarde Me encuentro a mami Y estérica llorando Porque se había muerto El esposo de su hermana Mi tío Ella se iba a montar En un avión A las 5 de la tarde O a las 6 de la tarde Para miami Acompañar a mi tía Y qué sé yo Y yo le digo No te puedes ir sola Yo voy contigo Entonces yo quise llamarte Pero no te consigo No había celular Así que consigo a Iris Corchado Que era tu productora En jefe De todas tus producciones Y yo Creyéndome que sé Lo que estoy haciendo Le digo a Iris Iris No consigo a Vigoró Tengo esta situación Me voy a montar En un avión Porque voy con mano Ahora le hago este cuento Por favor dile a Luis Que tan pronto Yo me ubique allá Yo lo llamo Y ella me dice Ok Y me vuelvo el teléfono Te monté en un avión Llego allá A atender toda aquella cosa Cuando ya la cosa está encaminada El viernes Como a las 3 de la tarde O 4 de la tarde Yo consigo a Vigoró Yo estoy en el estado de la Florida Y te digo Mira Luis El chico Que pasó esto Y me tuve que ir para acá Y qué sé yo Y tú me dices Está bien No Tranquilo No hay ningún problema Y yo te dije No pero tranquilo Porque yo estoy allí el lunes Sin falta Yo llego Y todo es perfecto Y tú me dices No pero no hay prisa Tú ven Ven cuando tú quieras Pero tú sabes Yo tengo No no pero ven cuando tú quieras No tienes trabajo Y yo ¿Cómo? ¿Tú te crees Que a alguien en Puerto Rico Le importe Que a ti se te murió tu tío? Hay un programa De televisión Que sacas mañana Y tú estás Olvídate de eso Ven cuando te dé la gana Y yo Luis A mí se me cayó el mundo Claro Pero te quiero decir Que gracias a esa experiencia Claro cuando regresé Me dio trabajo O sea me recibió Pero aprendí mi lección De que nuestro negocio Es un negocio Donde las excusas personales No existen No le importan a nadie Y Quiero que sepas Que de verdad Eso es una de las anécdotas Que yo le cuento A mí está Con mayor fuerza Porque Mira yo aprendí Pero heavy Eso fue literalmente Un bachillerato En dos minutos Por teléfono ¿Me entiendes? Otra de las cosas Que yo aprendí de ti Yo tengo como Cinco cuentas de banco Porque mi goro Te podía pagar De happy production De grande De mi goro Pertenta De cuarenta cosas Y yo Yo nunca entendí ¿Por qué? Ahora Ahora Lo tengo clarísimo ¿Me entiendes? Que a veces Tú sabes Nuestro negocio Es bien inestable Y entonces Pues uno tiene que ver De dónde es que Dónde es que Puedes sacar Yo lo que hacía Era por cada Por cada proyecto Tenía un estado financiero Por proyecto No tenía Englobado Porque es bien difícil Porque un proyecto Se puede estar Cayendo Y te chupa Todas las otras compañías Mientras que tú Lo dejas solo Pues entonces ya Pues fracasó Ese proyecto Y ese no lo sigo Pero no me afecta La operación De los demás No Una vez Estamos negociando Con Bapa Que estaban evaluando Si seguía el show Del mediodía O no Y estábamos Haciendo la novela Y yo le digo Alibretista A mi amigo Digo Mata a todo el mundo El viernes Tú mata a todo el mundo Porque esta gente No me ha firmado El contrato Y entonces Hicimos como Como Gullara Todo el que llegaba Al hospital A visitar A la red de Rubiella Que estaba en el hospital En el personaje Que él tenía El ñiñiñiñi El ñiñiñiñi Cómo era que se dice Y entonces Empezó a todo el mundo A morirse Uno encima del otro En la cama del hospital Y ahí se acaba El programa El programa Se acababa A la una de la tarde En el instante Todo el mundo muerto A la no verla Para A las tres de la tarde Me firmaron el contrato Y yo le digo El lunes Empieza a revivir A todo el mundo Que el programa sigue Y entonces El julio empezaba Y se levantaba uno Explicando Cómo era que iban reviviendo Esa parte fue Que nosotros mismos Nos reíamos Pero decíamos Pues pero ¿Qué vamos a hacer? Claro Y era ¿Y por qué Luis? ¿Y por qué Tú piensas Que jugaban con nosotros? Que jugaban contigo No, no Porque es que fue Que la compañía La habían vendido O sea Vendieron Eso fue cuando G.I. Ya Compró Aguapa De Screen Jams Y entonces Pues bien Eran ya financieros Más o menos Lo que está pasando Ahora en la industria Que los que están corriendo Los canales No son creativos Ni son productores Son financieros Los financieros Ven los números Si los números no van Buenas noches O sea Me permitieron grabar Los programas Fuera del estudio Que eso era Una cosa Por la unión Y yo como Weiser También empezó Fuera del estudio Y le dio Una imagen Porque no se hacían Programas fuera del estudio En aquella época Y entonces Pues le dio Una dimensión distinta De ahí Es que sale el teatro El primer teatro El Bobco Que en el primer Al principio Se llamó Sunshine Café Porque el Sunshine Café Se hacía ahí En vivo Era parte de visión Y parte de ir En contra Del establishment Que hacía Que las cosas Funcionaran Y por eso Es que la gente Lo recuerda Tan vivo Como ahora O sea Yo me encontré Hace una semana A un muchacho Que tendría En sus 40 años Que era cuando Los programas Estaban empezando Que él Diciéndole a su hija Como de 8 o 9 años Que él Le encantaba Faltar a la escuela Para quedarse Viendo el programa De nosotros Y me dijera Tú diciéndole a tu hija Que le gustaba Faltar a la escuela Para tener televisión Que ahora hay televisión En cualquier En tu celular Exactamente Y yo me reía Pero eran las limitaciones Que hacían Que los programas Funcionaran Ahora tienes Una diversidad De alternativas De transmisión Pero fíjate Que la gente Está buscando de nuevo Volver a la serie Es que es lo que está pegado La gente se mata Con la serie Es que si Si en Netflix Y todo eso La de esta La de la época media Que está súper pegada Ah Game of Thrones Game of Thrones Y otras cosas Es un bonanza Eso es un bonanza Sí Bonanza Pero en otra época Y en otra plataforma O sea Y Y Este Todo Todo Es repetitivo Y entonces Que tú piensas Luis Que cuál es Que va a ser el futuro De la televisión Local En Puerto Rico Por ejemplo De cara a todo Lo que está pasando Con las redes sociales Mira La televisión Siempre va a estar Hay que ver Qué uso se le da Y se ha discutido esto Mucho por la situación De WPF El problema Que hemos tenido En Puerto Rico Ha sido Obrero patronal Y esto lo vengo diciendo Desde que empecé En el negocio Que no ha dejado crecer La industria En la fase de producción Cuando tú hablas De eso Te refieres A las uniones Ah sí Este ¿Por qué? Porque cuando empezaron Los canales Ellos eran los únicos Que tenían el dinero Para comprar el equipo Y entonces Los Los Convenios que se hicieron En aquella época Duran hasta hoy No sé cómo Yo tampoco Restringía Que lo que se transmiten En los canales Lo tiene que producir el canal Pero lo puedo entender Que tú lo hagas En el momento En que te gastan Los millones Para comprar el equipo Y eso nunca se ha superado 50 años después Exacto Y eso nunca 65 años después 65 Y eso no se superó Y por eso Nosotros nos limitamos A Los vaivenes De Los canales El día que eso Se Se quite ese escollo Que tú aceptes Que tú llegas Con tus programas Que yo llego con los míos Y yo te los compro Igual que compro Un programa de 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 Turquía Exactamente Corea Esa cosa Caracol Pues volverá entonces A la industria A florecer O sea nosotros Teníamos industria De doblaje La perdimos Nosotros teníamos industria De producción de novelas La perdimos ¿Por qué? Porque los canales Nos generaban los ingresos Para invertir en eso Y nunca desarrollamos Vía de distribución Claro Los que desarrollan Vía de distribución Son los cubanos Cuando llegan a Puerto Rico Y no porque llegaron a Puerto Rico Porque fueron a Venezuela Y ahí Este Empezaron a A A Y ¿Y por qué Era la ventaja De México Venezuela Y así la Argentina Porque la industria De cine Ellos la dominaban Correcto Las películas en español Entonces Ya ellos tenían Los estudios Para hacer películas Televisión Cuando se cae Cuando se cae Este El mercado de cine En español Porque empezaron Los subtítulos Y ellos tenían La facilidad Y que dijeron Pues entonces Vamos a coger los estudios Para hacer películas Y vamos a hacer novelas Pero ya tú tenías El canal de distribución Que vendían las películas En español En el mundo entero Correcto Puerto Rico nunca Desarrolla esa fase Y ahí nos limitamos Porque todas las novelas De nosotros Tú las ponías En un En aquel Y no generabas más dinero Las novelas Las novelas de México Ahora las dan En 80 países Cada país te deja Un millón de pesos Son 80 millones de pesos Que te dejan Sin tú invertir Un centavo más Súmale Que las novelas De Puerto Rico Eran las número uno En rating De momento empezaron A traer novelas mexicanas Novelas Venezolanas Y producían El mismo rating Y entonces Un capítulo Te costaba 3 mil dólares Y el de Puerto Rico Te costaba 20 Y vendías lo mismo ¿Qué dijeron los canales? Buenas noches Fueron las producciones Y eso fue lo que pasó Por eso se desapareció Toda la producción local Correcto ¿Y cómo tú ves Este tema de Instagram De YouTube De todas estas Plataformas de contenido? Eso es lo que Lo ha hecho exitoso Es el contenido O sea Cuando el contenido No te cuesta Claro Tú vas a funcionar Por supuesto O sea Si es gratis Por supuesto Entonces Todas estas Nuevas estrellas Que se están Desarrollando Y súmale Que no tienes fronteras Porque tú haces Una cosa aquí Lo ves en China En India En Rusia En África En Australia So Si ¿Cómo crees El universo De posible audiencia? Cualquiera tiene Un millón Dos millones Tres millones Ocho millones De views Claro Exactamente Que Dios los bendiga Pero era Una limitación Que teníamos En la etapa De nosotros Que la suerte Que tenemos Es que los que Tuvimos la visión De quedarnos Por los derechos De nuestros programas Pues tenemos la opción Ahora con los reruns Con los programas En los canales retro Y eso porque Nunca pasa moda O sea Esa es la historia De los muñequitos El Mickey Mouse Funciona todavía Tiene 85 años Y no tiene ni una ruga Y tú Y tú Y tú Y tú te quedaste Con los derechos De tus programas Sí Pero ¿Te costó mucho Negociarlo O era que el canal No le interesaba? No, no, no Desde que yo entré Tú dijiste Esto es así O no va El negocio es Que cuando se acaban Los contratos Los programas son míos No del canal Porque a nadie Se le había ocurrido A pedir eso Porque no venían De la industria De publicidad Y súmale Que también los canales Para economizar Cogían los tapes Y los borraban Para reutilizar los tapes Y entonces Yo dije Pero si tú lo vas a botar Pues lo cojo yo Y desde que yo empecé En televisión En el 85 Siempre Todos mis contratos Los programas son míos ¿Y dónde tú los tienes? Tengo almacenaje Ya digo Ya lo tengo digital Casi como un 75% Se perdió Como un 25% Por la Por la misma cinta Sí O que en el canal Lo borraron O lo botaron O mis empleados No lo recogieron Tienes que ver Que mucho del contenido De los programas De nosotros También incluía música Que ahora pues tiene Sus limitaciones De derechos Porque si no es en vivo Pues no lo puedes pasar Tienes que pagar regalías Pues eso es limitado Bueno Pero eso MTV Que es Music Television No tiene videos musicales Porque cuesta tanto Claro Que no se puede Eso Eso es un material Que en realidad Pues tú lo tienes En tus archivos No es más que para Para enseñarlo A su familia En tu fiesta A tu familia O cuando haga un especial Recordando Exacto Las leyes Han cambiado Pero están ahí ¿Cuál tú dirías Que ha sido Tu reto mayor Tu proyecto Más difícil Los teatros Los teatros Ahí yo Mi fortuna Se ha ido ahí Tú dices No las obras De teatro Sino La facilidad Yo he tenido ¿Tú tenías? Dos El Joco Yo tenía Socha el Café El Luis Vigoró Después tuve el Oyer Y ahora En la envasada Yo los cogí Esbaratados Y hubo que invertir Dinero Se la he sacado Pero para tener Unas facilidades Digo Y el gobierno También da ayudas Y las empresas privadas Dan ayudas Pero es el El reto Más grande Y ahora en esto ¿Cuántos tienes? No Uno no El de Joco El de Joco Ya no es tuyo Ni el que era Luis Vigoró Que ahora no sé Ni cómo se llama No Ese está cerrado No Ese está cerrado Está cerrado No ¿Y el Oyer ¿Dónde era? Ese es en Mayamú En Mayamú Eso ya va Eso ahora lo convirtieron Ahí van a Tienen un proyecto Bien ambicioso De De la alcalde Ramón Luis Rivera Este hijo Y ya lo integraron En una Eso va a ser una calle De París Ah Qué bien Y entonces Eso es lo que viene ahora Entonces Ha sido el reto Mantenerlo Mantenerlo con público ¿Y cuál ha sido El negocio más atípico En el que hayas estado? Que no sé Que un día te dio un whatever Y te invertiste en algo Los restaurantes Que no es tan atípico Pero Se quieren mucho De la presencia Yo no me acuerdo Pero bueno Tenía pasatiempo Allí en eso Yo tuve la cafetería De Bellas Artes ¿Verdad? Ay madre santa ¿Cuál más? Ok pero Para que la gente ¿Cuál? Ah y visito después Ok Sobre este hombre Era productor de televisión Tenía Contenido de televisión Además de eso Era administrador O dueño de teatro Productor de teatro Y actor Y restaurante Y restaurantes Y todas esas cosas ¿Y has representado Artistas? No fíjate Nunca me he traído Gracias a Dios Al full time A eso Y han sido Súper exitosos Y tienen unas carreras Súper exitosas En representación De artistas Porque de verdad El tiempo lo daba Como te dije Yo tenía 25 horas En vivo Si yo hubiera Representado a un artista No podía viajar con él No podía hacer nada O sea No podía estar En los ensayos Era inconcebible Y Estamos claros O tú estás claro Que tú Fuiste psicólogo De todos nosotros Sí Estoy claro Volve a muchos Case a muchos Divorciamos muchos Pero hacíamos Las mejores fiestas ¿Qué? Muchachos Nada Pero Pero de verdad Lo bueno es Que El grupo de nosotros Ha seguido Teniendo éxito Tú tienes tu compañía Los muchachos Con sus personajes Teniendo muchísimo éxito Los que son músicos Pues son ya Internacionales Que 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 son más grandes Que Más grandes que el grande Más grandes que el grande Y eso yo creo Que es una satisfacción No para mí Para el pueblo de Puerto Rico Que gracias al apoyo Que le dieron A esos programitas Que eran unas locuras Que nosotros hacíamos Pues tan necesitar Que ponen el doble De Puerto Rico En alto Donde quieras Por supuesto Tú piensas que Yo recuerdo Que cuando aparejo Doble y triple O después cuando El programa De los sábados Que no me acuerdo Sábado en grande Sábado en grande Yo me acuerdo Que la fama Que tú tenías Era de que Tú eras un peli ¿Verdad? Era peli No era que Regañaba Que se acabó Porque las cosas Tienen que salir bien Yo lo sé Yo estoy clarísimo Pero también Súmale O sea Yo me metí en esto Por falsa cara Pero es que No es lo mismo Yo decía ¿Dónde está El Luisito Que ayudaba a su papá Que su papá Yo ella Que papi miraba Para la derecha Y era porque Ahí tenía que haber Un cubo Y el cubo no estaba Y ya yo lo veía Cuando él miraba así Ya yo venía Cueciendo Y ponía el cubo ahí Cuando yo hacía eso Yo miraba para todos lados Y nadie Se había enterado Que había que poner Un freaking cubo ahí Se enteraban Pero lo hacían Y entonces pues Había temor Yo le expliqué mucho En aquella época Yo le explicaba Tú fracasas En En la sencilla En nada De De En cabotas Eran los clientes tuyos Tú fracasas en los medios Y se enteran Reimundo y todo el mundo O sea Y eso no es que sea importante o no Pero te pone una presión De que tú Tú tienes que conseguir Asegurar el éxito No por ti Por tu grupo de trabajo Por todo No Y yo lo tengo súper claro La razón por la cual Te lo pregunto Es porque Yo no sé Si tú Sientes Que la visión Sobre tu persona En este momento Ha cambiado De aquel regañón Ahora La gente te quiere Pues soy un viejo Soy un viejito simpático Ante los chemaquitos Sí Pero soy un viejito simpático Yo quiero pensar Yo quiero pensar Que te queremos No solamente porque eres un viejo Sino porque Coño Has dejado el culo O sea Has dejado el pellejo En este país No y todavía lo hacemos Y todavía lo hacemos En todas las fases Pero es que Es algo que uno es así Eso nos enseñaron los viejos De nosotros Y es algo De mi familia completa O sea Los vigoros Y los lores La hicimos para servir ¿Qué temas te voy a decir? Y la hemos pasado bien Y la hemos pasado mal Y hemos tenido fracasos Catastróficos Pero siempre Pero siempre Pues uno Busca la esquina Por donde acomodarte ¿Y cuál tú dirías Que ha sido el fracaso Más grande O más fuerte Que tú has tenido? Ya me dijiste Que lo más difícil Ha sido los teatros Bueno no son fracasos Son los factores Que tú no controlas Por ejemplo Pues vendieron mapa Cancelando la programación Ahora mismo Que estaba como director De programación En SVS Vino María Pues si no había luz No había programa Porque tú necesitabas Un vicepresidente Que se gane un montón De chavos Pues tienes que ¿Sabes? Lo mismo Son contratos Que se te van Y tú no tienes control Porque no es que Trabajaste mal Que trabajaste bien Que hubo pérdidas Si no era No había industria Entonces tenerte Que levantar De ahí Inventársela todos los días Es Es excitante Es excitante Es excitante Y yo quiero que tú sepas Que yo lo tengo Y yo Tú fuiste a una escuela Para mí en eso ¿Me entiendes? Yo lo traigo de papi Pero tú fuiste a una escuela De Exacto De qué es lo que Lo vamos a inventar hoy ¿Me entiendes? Yo cuando ¿Cuántos programas No nos cancelaban? Mira esto no va Esto no va Y veníamos con otra idea Pero ¿Cuántas veces Nos quedábamos centrados El 31 de diciembre? Porque no Firmaban el contrato Y el 15 de enero Ok Pensamos todo Yo no he estado En esa época Yo recuerdo que Los primeros años Este Grabábamos Para que hubiese Un programa Nuevo Del 25 Al 10 de enero Correcto Me acuerdo Y entonces nos matábamos En diciembre Grabando tantos y tantos Y tantos programas Que yo un año Dije Mira yo no voy a matar Vamos a pasar repeticiones Y entonces empezamos A pasar repeticiones Y las repeticiones Sacaban más rating Porque había más El 2 En la repetición Que cuando el programa Salió originalmente al aire Y yo dije Y para que yo me maté Esos años Grabando por adelantado Sí a la madre Sí bueno O sea aprende de golpes No es de otra Pero nada Y también para todo el mundo Te digo todo el mundo Hasta los invitados Los artistas Tú sabes Ellos eran locos Con venir para acá A vacilar con nosotros Entonces en la cocina Sí te desarrollaste A nivel tú De cocinar Bueno sí Porque mantuve el programa De cocina Escribí 3 libros Hacía muchas presentaciones Para los clientes En los supermercados Fue algo que se convirtió Como un sideline Y todavía lo hago Todavía lo hago ¿Cuántos nietos? Dos nietos Rafael Antonio Y Elena Priscila Uno tiene 12 Y otra 5 Y son tremendos muchachos Este Rafa está muy grande Para su edad De verdad Así que yo creo Que se mete en deporte Cosa que me cuesta Muchas peleas con mi hija La madre Sí Y la Bueno pero Tiene la estatura del padre Exacto Que mire Ya Rafa está con el 6-1 Y tiene 12 años ¿Qué tú me estás diciendo Señor? Sí señor Anda Y Elena pues es una iribilla Que esa pues hay que bregar con ella Yo no sé a quién salió Pero Yo tampoco Fíjate Yo creo que puedo entenderla Yo me imagino que sí Y yo creo que lo vas a pagar Todita Mira What's next ¿Qué quieres hacer? Chico De verdad Coño Tú lo has hecho todo Mano Sí Fíjate Pienso Que ya A este nivel La radio me interesa mucho La radio es de opinión Este Puerto Rico Y con esas canitas de sabiduría Estoy seguro Eso Eso es un proyecto Que estoy mirando Detenidamente Para hacer varias cosas Como te dije Voy a hacer Bueno no sé si lo mencioné Que voy a hacer Los Los Throwbacks De los programas No sabía De todo lo que has hecho Eso empieza Pasar de abril Y ese por dónde Hay varios canales Pero Ya yo lo hice con Directive Una vez Y tuvimos mucho éxito Ahora parece que sea Con Con Teleisla Es la más Es la más Disponible que está Pero el proyecto Le gustó mucho Cuando se los presenté Y eso Eso no es otra cosa Que ir a tus archivos Y hacer una Un throwback De lo que hacía Este programa Mira En un momento Cuando yo hacía La cocina En el mediodía De PR Yo dije Vamos a poner En cabullado El bitira Con el reloj A ver Tú sabes Los reruns Los reruns Ah pero me buscaba Si era El 10 de febrero Yo buscaba El 10 de febrero Del 89 Del 90 Y buscaba ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el 10 de febrero Del 89 Las primeras planes Eran las mismas Del 10 de febrero Del 2000 Del 1999 O sea Yo puse una en abril Y dice Hoy se rinde La planilla Y entonces Era todos los revolucionarios Que la gente Haciendo filas Allá Lo mismo Que pasa ahora Que barbaridad El programa Que le envié De piloto A la gente De Teleisla Este Era Un programa Que yo siempre empezaba Bueno y hoy Comienza el nuevo aumento En la tarifa De electricidad De energía eléctrica De 260 260 Lo mismo que estamos Discutiendo ahora Pero 20 años después 30 años después La misma noticia El mismo día Cambio un par de números Pero la misma noticia Lo único que era distinto Lo único que era distinto Son los números De la lotería Que cuando los dice Yo los juego Porque a veces Se pegan de nuevo Cuando los vean Jueguenlos Este Pero ahora Las situaciones Son cíclicas Obviamente Por lo que sí son aquí Que si es en agosto Las escuelas No están listas Todas Cosas Este Pero no sé Son cosas Que son interesantes Alternativas Como las opciones Que tú has hecho De quizás Irme a viajar En el mundo Y a cocinar En el mundo entero Por ahí para abajo Esa sería una alternativa No la veo muy viable Por las responsabilidades Que tengo Pero pudiera ser Interesante Como hacía Joaquín Montserrat Que él se iba De mayo A septiembre Y venía De sus vacaciones Allá en España Con un montón de ideas Sí bueno Esa es otra mentalidad Pero ahora Lo bueno es que tú Puedes transmitir Es correcto Entonces tú ¿Qué estamos haciendo? Tú lo puedes hacer No tienes que esperar Llegar No Si no Ok Viajen conmigo Vente Yo ya estoy aquí Y con 12 dólares Se acabó Ya se acabó el evento Hay alternativas No me pienso retirar Quiero hacer teatro Tengo un par de horas Vamos a ver Ya Lo que pasa es que Tengo que estar relax Pero eso no existe No, no, no Pero es que La mente Tú la sientes De 40 Pero el cuerpo No es igual No tiene la misma velocidad Yo me levanto A la misma hora Yo me levanto A las 4 de la mañana A las 4 y media Como siempre Me cuento tarde Hago mil cosas Pero usted hacía 27 cosas Ahora hago 4 Porque ahora Si tú sabes Ok, ok ¿Qué voy a hacer de desayuno? Y hablo a la nevera Y miro Bueno, hay huevo Y todo Cierro Y doy dos vueltas Y entonces entras Y mira qué está pasando En Facebook En Instagram Y todo Se te fue media hora Porque uno piensa Que no lo que está Es 5 minutos Pero ya Viste ahí Exacto Y entonces cuando Digo ¿Qué carajo yo hice hoy? Hice 4 cosas nada más Cuando antes Yo hacía el programa en vivo Ensayaba Planificaba los otros Iba al ensayo de la obra de teatro Iba a ver un show Ahora Después que yo llego a casa Chacho Tú me puedes tener Cuando revolúes Hamilton Por decirte Lo de la aventura Mi amor No sé lo que es yo Hacer fila Vestirme ahora Vestirme Para meterme en ese revolú Cuando yo lo quiera ver Yo lo llamo Y lo visito a la casa Le digo Cántame una cancioncita Cuéntamelo Cuéntamelo Y se acabó Se quedara Mi esposa Hizo fila y todo Yo le digo Pero tú eres bien cafre Porque le digo ¿Cómo estás por hacer fila? Y entonces fue Que a su papá En las últimas horas Que son bien conocidos En los medios Y miro hoy Esta medida A la mamá le dio Bailarina Le dio por ir a la obra Y le digo Está bien Yo te consigo los boletos Me llamaba todos los días Dara Te conseguiste los boletos De nuevo Pero estoy hablando Eso fue que lo hablamos el lunes Ella me llamó el lunes Por la tarde El lunes por la noche El martes por la mañana El martes al mediodía He tenido tiempo de llamar Y entonces viene y dice Ve Tú hubieras llamado Francisco Zamora Tú hubieras conseguido Los boletos En dos segundos En dos segundos Mira Que no me jodas más Cogí el teléfono Hice una llamada Le decía Ya tienes los dos boletos Para la ma Y tú ya No jodas más Pues tú ya se fue a hacer fila Porque no le compré para ella Le compré para la ma Y para la hija Para que te jodas Pues se fue a hacer fila allí Y lo consiguió Pero yo le digo No me nací Con esas cosas Con todos los revolucionarios que yo tengo Nos vamos Nos trepamos en la cabina de sonido Y lo vemos igual Exacto Exacto Son historias ahí Chévere Entonces ¿Te seduce radio? Radio es chévere Porque radio es bien dinámico Tiene la gente ahí Estoy considerando una idea Que se hizo en los 60 Para revivirla Hay que ver Que mi sonido está disponible Porque vienen cambios grandes En la radio En términos de personalidades Porque ya hay gente Que se está retirando Hay una gente que piensa Que piensa Y se retiran Nosotros No Seguimos Nos matan en la raya Exacto Nos matan en la raya Así que esa es la alternativa Pero teatro también Sería interesante hacer En ese tiempo Que no es una hora Qué bueno Bueno pues yo te agradezco mucho Que ya Esto ha sido un buen memory lane Ha aceptado Venir conmigo A charlar un rato Siempre Antes de cerrar Le pido a mi invitado Que me haga una pregunta De algo mío Que quiera saber Y yo me estoy preguntando Qué carajo Yo te voy a decir Tú lo sabes todo Yo sé de ti Hasta lo que tú lo sabes Que te va a pasar Yo llevo como dos minutos Hiciendo De verdad que le voy a decir A mi Que me pregunte Que si vigoroso Tiene que saber Todo lo que ha pasado conmigo Pero cuando llegué Te dije Los nuevos revolucionarios Que estás metido Nada pero nada Lo que quiero es desearte Siempre éxito Tú sabes que te cuantas Con mi apoyo Para lo que sea Eso es así En cualquier momento En cualquier circunstancia Tú sabes que estamos Ahí para ti Y para tu familia Que somos parte Del mismo grupo Toda la vida Así ha sido Y te digo Mirándote a los ojos Como lo digo siempre Yo te doy las gracias Por haber sido El hombre que ha sido Para mí Yo quiero que ustedes sepan Que yo saludo a este hombre Con un abrazo Y un beso Siempre Y eso lo me lo enseñó Él Él fue el primero Que me abrazó De esa forma Como yo Y siempre te he sentido Como un padre Y a lo mejor Las edades No son tan distantes Como para ser padre-hijo Pero que te quiero decir Que Pero es la relación Eso tiene mucho que ver De admiración Y respeto Así que te agradezco Gracias por invitarme Gracias por estar aquí No quieras más historias Te voy a hacer las equis En la próxima edición Sí, pero esas no las hacemos Claro, esas son buenas Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? La diosa No, dale quito La diosa ¿Tú no sabes ese cuento? Bueno El de Mayagüez Tengo miedo Imagínate La protagonista Fue Carmen Aldiro ¿Qué tú crees que puede pasar? No, ya No quiero saber más nada No quiero saber más nada Porque de Carmen Aldiro Tengo unos cuentos espectaculares Una pena que se nos murió Para yo traerla aquí Y entrevistarla Que mucho se aprende Que mucho yo aprendí Con esa mujer Carmen Aldiro Era la maquillista De Guapa Televisión Y de Puerto Rico Porque ella Nos maquilló a todos Exacto ¿Tú juegas las redes sociales? ¿Tienes direcciones Que quieres compartir Con la gente Para que te siga? ¿O no te interesa Que te siga un carajo? No Me siguen Lo verdad es que yo no sé Cuando yo los veo Yo no sé contestarles Ni esas cosas Pero de aquí voy a salir De verdad A una clase Para aprender a hacer esas cosas Eso está fácil Mira Yo estoy acostumbrado Que me ayudan El delivery Lo tienen que hacer ellos Pero nada Tengo que aprender Pero mira Mi vida es bien aburrida Mira Mi vida es bien aburrida ¿Qué tú haces? Yo me levanto a trabajar ¿Qué tú? Voy a comer Voy a trabajar Voy a A darme los tragos Con los amigos míos Y a comer Y a salir Y ya se acabó Y se acabó Señor Tengo tiempo de estar Mira ahora vamos a estar Tres brincos En el carro Y esas cosas Como hace eso Y criticarlo Esa cosa No pero es importante No tengo Sí está Bueno con En Instagram Es vigorizante Este Y personal Yo no sé Búscalo Ponle mi nombre Y sale Tú pero ¿sabes lo que me pasó? Que entonces Cuando empezó esto En las redes sociales De momento Habían ocho páginas De Luis Vigoró No Pero loco Que no eran mías Con mi itinerario de trabajo Con fotos Que yo no tenía Todo O sea Gente Hizo páginas Fans Pero con toda Información Pero con toda Y yo dije Pues entonces ¿Para qué yo tengo que Tear en el hula? Si esta gente Sabe más que yo Que yo De ti mismo Y yo dije Pues al carajo Bueno pues Les recordamos a la gente Que No pero pueden entrar Sí Teatroambasador.com Ahí es donde está Toda la información De los proyectos que hacemos Que es la página Oficial del teatro Para que vea Lo que se está presentando Allí Este Y eso es lo más importante Que la gente vaya Y apoya A los artistas Que se presentan allí Y en Instagram Pues Vigorizante Muy bien Y próximamente Vigorizante.tv Eso es lo que voy a aprender hoy Le quiero recordar Que Este podcast Está disponible En Spotify Y que Si no te has suscrito Al canal de YouTube Lo hagas Y si pulsas La campana Te vas a enterar De cuando voy subiendo Pulsas la campana Te vas a enterar De cuando estoy subiendo Los próximos podcasts En Instagram ¿Y dónde está la campana Esa que tú dices? Cuando tú dices Cuando tú Cuando tú te suscribes Te pones una campanita Para notificaciones Ok Notifications Y eso quiere decir Que cuando sube Un nuevo podcast Tú recibes Un email diciendo Buenas Tiene un podcast nuevo Está buena Muchas gracias a ustedes Nos vemos en la próxima Amigos Siempre es un placer Tenerte aquí De verdad que sí Mira de verdad que voy a Fíjalo 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 Fíjalo